Yo me había jurado que por fin había encontrado a la persona ideal, que eras perfecta para amar No me había confiado todo lo que habías hablado, pero nada era verdad, es tan difícil de explicar Hoy descubrí la gran mentira, acerca de una doble tira, hay tantas cosas que es verdad, yo no sabía En ellas otro nombre y apellido, tampoco mencionaste a tu marido, tus cinco años de más y hasta tu hijo Es algo que me tiene construido, me pido aquellas citas de los partes, las cosas que digabas al tomarte El número que usabas al marcarme, el mail para escribirme que inventaste Y ahora me dices que te enamoraste contigo, tú quieres quedarte Y a dejarse de estupidecer Pepe, no vuelvas a buscarme 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 Es va a ser un juguete especial ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ya déjate de estupidecer! ¡Vete y no vuelvas a buscarme! ¡Vete y no vuelvas a buscarme! ¡Vete y no vuelvas a buscarme! ¡Vete y no vuelvas! ...y donos mis ojos ...y bailando Hablando de cosas sabiendas Que conmigo jamás no hablar No es total impuesto Y me ha estremecido El dolor que me da no tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro mundo Ya me tiene olvidado Y al pensar que no volverá Y ahora sabes que de mí ya se va Y me cae más bien en mis ojos Y aunque nunca pensaba yo Que se va a tener un movimiento Y me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevarme al rededor Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a tener un movimiento Y no sé qué va a tener un movimiento Y no sé qué va a tener un movimiento Y no sé qué va a tener un movimiento Y no sé qué va a tener un movimiento Y no sé qué va a tener un movimiento Y no sé qué va a tener un movimiento Y no sé qué va a tener un movimiento Y no sé qué va a tener un movimiento Y no sé qué va a tener un movimiento Y no sé qué va a tener un movimiento Y no sé qué va a tener un movimiento